La provincia para ver cómo arrancó el día, contaba a alguno de sus colegas que en primer término costó un poco la mañana porque estaba medio feo el clima, entonces la gente, pero en este momento está intenso en todos lados, lugares así donde hay mucha movilización, por la extensión de Colonia, San Vicente, Andresito, la Junta 25 de Mayo, Cristóbal del Valle, alcanzaron muy temprano. El norte está más lindo el clima, así que también en realidad Iguazú, Esperanza, toda esa zona está desde muy temprano todo muy antiguo. ¿Tuvieron conocimiento de alguna situación irregular, de algo malo que te ha pasado, que no tenga que ver con el clima o el frío, algún inconveniente de las habituales? No, no, está todo muy tranquilo y lo que hay que valorar es si lo bueno es hoy un gran día de la democracia, muy lindo, rescatar por primera vez votan en Pozo Azul y creo que para ellos vi hoy que pisaron la bandera a las 7 y media y cantaron el himno con el intendente, con el interventor en realidad. Creo que es un ejemplo para nosotros, es una zona donde por primera vez votan en su institucionalidad, lo hicieron en un marco institucional, rescatando nuestros símbolos de tal forma que la democracia está afianzada plenamente, así que creo que es un lindo ejemplo para todos, que este día tendremos a lo mejor que todos hacer un acto de este tipo porque en realidad no es solamente elegir autoridades, sino es crecer como pueblo. Así que esta vez estuvo muy tranquilo. Bueno, la última, para agradecerle, ¿dónde o cómo va a ser el resto de su día? ¿Dónde va a esperar por ahí los primeros resultados? Vamos a ir a la calle de gobierno, ahí donde está el centro de cómputo, para ir viendo un poco de lo que pasa y obviamente vamos a estar hablando con los distintos pueblos a ver qué pasa.